A raíz de las reacciones que produjo la entrevista que Horacio González dio a la agencia Paco Urondo, Diego Tatian escribe este artículo para la tecla Ñ. La reciente entrevista a Horacio González en el sitio de la agencia Paco Urondo es un gran documento sobre todos los temas relevantes por pensar en un momento tenebroso del que la Argentina afortunadamente ha comenzado a salir. El estilo de conversación que propone González es discutible en el más alto sentido de la palabra, motiva discusiones, las eleva, las encuentra donde no se las advertía, no sucumbe a la sordidez del griterío. Un estilo intelectual que nunca pierde la gentileza, el argumento del interlocutor, el arte de escuchar, un punto de partida para orientarse hacia el país en el que nos gustaría vivir. El odio al pensamiento es tan antiguo como el pensamiento, lo acompaña como su sombra, lo acecha. Un devaluado candidato a vicepresidente reacciona en el sentido reaccionario del término, con una ironía que oculta mal la entraña inquisitorial que nos tiene reservada si llegara a encontrar las condiciones que el pueblo argentino le denegó el 11 de agosto para hacer prosperar su tristeza. Lo oculta mal, en efecto, porque no basta ser sordo para ser Beethoven, ni ser tartamudo para ser de Móstenes, como escribió alguna vez un gran intelectual reformista que conocía bien el odio contra las ideas y no hizo otra cosa que pensar contra Córdoba, donde la admonición hacia quienes se atreven a decir algo por fuera de lo establecido campea con particular intensidad. Una palabra de Horacio González referida a la historia y la cultura es capaz de conmover a la Argentina, desperezarla, cuidarla en su tradición más entrañable bajo amenaza, renovarla en su vitalidad, reponerla de una asfixia sin sucumbir a los mecanismos de intimidación. Tantos con los que se procura inhibir el pensamiento libre. El pensamiento libre al modo gonzaliano es potencia que precisamente por la sobreactuación de escándalo que reacciona contra él no se logra conjurar, sino más bien al contrario. Le es así proporcionado un marco de violencia que resalta aún más la nobleza que aloja. Que esa violencia irrumpa con tanta nitidez evidencia la necesidad de que las palabras sean dichas con la libertad y lucidez que la entrevista en la agencia Paco Urondo se permite. No hay permiso para pensar. Un correctismo insoportable se extiende en todas direcciones, no solo en los medios, y se complementa con el discurso competente que se arroga la pretensión de marcar el límite de lo que puede ser dicho y por quién. Más precisamente, se lee en un viejo ensayo de la gran filósofa brasileña Marilena Chaui el discurso competente, es el discurso instituido, es aquel en el cual el lenguaje sufre una restricción que podría ser resumida así. No cualquiera puede decir a cualquier otro cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. El discurso competente se confunde con el lenguaje institucionalmente permitido o autorizado. Esto es, con un discurso en el cual los interlocutores ya fueron previamente reconocidos como poseedores del derecho de hablar y escuchar, en el cual los lugares y las circunstancias ya fueron predeterminados para que esté permitido hablar y escuchar, y en fin, en la cual el contenido y la forma ya fueron autorizados según los cánones de la esfera de su propia competencia. La tenaz ascensora que forman la chavacanería mediática y la indignación a la que suele ser afecta parte de la academia, sobre esto nosotros, ya lo hemos dicho todo, y quien quiera decir algo deberá pedirnos permiso, no logran su propósito. El tiempo que viene deberá, sin embargo, afrontar esto, proteger lo que favorezca el entorno, el retorno de las ideas políticas y la discusión libre, con urgencia y con seriedad. El neoliberalismo produce, además de una insoportabilidad social, una afixia cultural, un régimen de afectos tanáticos, y finalmente una sociedad inhabitable, entre otras cosas porque destruye las mejores tradiciones liberales, para salir de la cual será preciso mucho más que reactivar la economía. En tanto, hay quienes como Horacio González hablan, escriben y piensan sin pedir permiso, y miles tan agradecidos de que ello ocurra.